Una reunión privada, el señor gobernador y yo durante varios, pues va, ¿qué? 20 minutos o media hora, o media hora y estamos tratando asuntos como el que acabas de... El tema de la marina se ha señalado, que ha salido del estado de Guanajuato. ¿Cuál es el argumento de que haya salido la marina del estado de Guanajuato? Mira, yo te voy a decir y lo platicábamos hace un momento con el señor gobernador. La instrucción del presidente fue que la marina se fuera a los litorales, a los puertos, y esta fue una instrucción que obviamente fue para toda la marina y que el ejército se quedara, digamos, dentro del territorio. Por eso fue una decisión general, no fue una decisión nada más para el estado de Guanajuato. Pero hemos estado platicando, el señor gobernador, sobre esos temas y creo que muy pronto tendremos una respuesta. ¿Se apoyará con más elementos a Guanajuato? Desde luego que sí, es lo que hemos estado platicando. ¿Cuántos elementos más? Ya llegaron 1.200, nos han mandado esta semana, ustedes lo anunciamos, recién el presidente, días pasados, y ahora 1.200, 700 para hacerla ya. Ya estamos en esa corrupción. Gracias.